Baby la vida es un ciclo Por lo que no sirve, hay una pobrecita Cerca de tu vida, mueveme Si te lo pides para recordar que usted va bien Yeah, que yo me he cansado de tu mentira Ahora hay una mandura que me guía Pero tiene su vida, como la pilla Por lo que yo he pasado, nunca he oído En Amarcán, el cuerpo no te necesita Tu vida es un sueño, tuyo en la casita Pero me lo canto de la pita Pero te preocupes y de amarte de tu amistad